Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Javo Saints, traemos una batalla épica de esas sabrosonas con Pepito 4K en contra de otra ballena, ya lo van a ver, de repente Pepito 4K está acorralado prácticamente, pero suceden cosas fáciles, techi, todo, que terminan dándole la vuelta a la partida, la verdad que muy interesante, así que los dejo en el video, espero que se diviertan muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!